9.35 de la mañana, vídeo exportando ya. Ay, como me gusta dejar pronto las cositas hechas. Tengo muchísimas cosas que hacer, mucho. Muy buenos días a todos y todas. Lo primero de todo, que no os dije nada, que mal educada. Hoy tenemos un montón de cositas por delante de tareas para hacer. Lo primero, tengo que ir a hacer la compra que me lleva siempre un montón de tiempo, porque es que entre que bajas, compras, subes, guardas, tal, te lleva una hora y media, por lo menos. Bueno, tengo que ir a la compra y hoy viene a comer Raúl, así que tengo que preparar dos platos diferentes, porque voy a hacer judía verde con patata y huevo cocido para nosotros dos, para Antonio y para mí, y las patatas para Raúl. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo la casa prácticamente recogida. ¿Queda alguna cosilla por ahí? Bueno, el sofá. El sofá vamos a dejarlo ahí aparte, porque ahí no hay nada. Está todo manga por hombro. Y no tengo nada en el maldito. Está entrando un solecito sospechoso por la ventana. Mirad cómo refleja ahí. Y yo hoy encima mandé a Julia con leotardos y abrigo ya de abrigarse ya, porque pensé que hoy estaría muy frío, porque es que bajaron un poquito las temperaturas. Y yo, madre exagerada que soy, pues la mandé ya así. Por aquí ya habitación recogida. Y por aquí ya habitación recogida. No sé por dónde voy a empezar. No sé si bajar primero a la compra. Y así ya la dejo ya despachada. Y me despreocupo o qué hacer. Yo creo que sí. Porque además ahora está saliendo el solecito y luego a lo mejor se me quita y me da más pereza. Porque se empieza a poner el día gris, se empieza a poner el día tontorrón y me va a dar más pereza. Así que yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser bajar a hacer la compra. Antes de que se me olvide que me estoy acordando ahora mismo. Voy a ponernos aquí encima de la termómez. Me preguntáis, actividades extrascolares de Julia. ¿Qué tal con pintura y demás? Julia, de actividades extrascolares para las que sois nuevas por aquí. Mi hija tiene cuatro años. Cumple cinco en diciembre. Está en tercero de infantil. Este año tiene música, pintura y natación. pintura, sitio que la habíamos mandado en un primer momento, ya directamente ya la borramos. La borramos y la apuntamos en otro sitio. Porque antes teníamos lunes, miércoles y viernes actividades extrascolares. Y, o sea, de como lo teníamos previsto, era lunes, miércoles y viernes actividades extrascolares. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pintura nos duraba dos horas de pintura? Claro, era un día a la semana, dos horas. Muchísimo para una niña tan pequeña. No aguantaba, no paraba. Y al final conseguimos sonsacarle, que no, que ella... Claro, es que ella empezó a decir que no quería que tardásemos, que es que nosotros que tardábamos mucho en ir a buscarla. Claro, para ella es como decir, oye, dura muchísimo y no lo aguanto. Son dos horas y es una niña muy pequeña. Así que, pues nada, cancelamos ahí y cogimos pintura en otro sitio. Y que es la mitad de... bueno, es hora y media, no, son dos horas. Y la verdad que lo pasó fue el sábado y lo pasó, Pipa, lo pasó súper bien. Y le dijimos que sí quería ir a ese otro sitio y sí, sí, que sí, que quería ir. Así que nada, la apuntamos en otra academia. Sigue yendo a esa misma actividad, pero en otra academia. Es que dos horas a mí de mano ya me había parecido demasiado. Pero claro, ella la pobre sí que quería ir, pero claro, no quería estar dos horas. Y luego es que encima en esta academia era como dibujo muy técnico. Para una niña de cuatro años ese dibujo tan técnico no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no es capaz de pararse quieta todo ese tiempo. Me voy a preparar un café mientras hablo con vosotras. Es demasiado... ¡Uy, qué susto! Es demasiado tiempo, dos horas. Entonces yo ya sabía que eso no iba a funcionar y no me equivoqué en nada. Me voy a hacer el café. No tengo bebida de almendras, me lo voy a hacer con esta leche de Antonio. Pero ya ayer me pasó esto, porque no fui a hacer la compra y tengo que ir ahora. Y me sentó fatal. Me cayó fatal. Tuve como unos ardores después. Pero es que no tengo otro y la verdad es que tengo un poco de hambre, porque ya como os decía el otro día, ahora adelanté la hora de mi cena y así puedo desayunar algo así a esta hora de la mañana. Porque es que si no, porque es que si no, 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 se me hace muy larga la mañana. A ver, que yo la aguanto. La aguanto, pero me la, o sea, me la gustó. Así que decidí adelantar un poquito la hora de la cena. Ayer, por ejemplo, cené a las seis de la tarde. Es una merienda cena. Y así pues hoy, digo, así hoy puedo desayunar, pues eso, algo un poquito más tarde. Y sí, sé que alguna me dijo por ahí que tenía que desayunar comida más alta en grasa, en proteína y tal y cual. Pero bueno, yo voy a mi ritmo y poquito a poco, yo sé que no soy perfecta, no lo estoy haciendo a lo mejor tan real como debería. Pero necesito ir a mi ritmo y hacerlo a mi manera. Porque es que si empiezo con cosas de tipo, no, es que tienes que, no puedes decir que comer esto, no puedes comerlo otro, tal, no sé qué. Eso es un fracaso. Para mí es un fracaso. O sea, yo necesito llevarlo pero a mi manera, a mi ritmo. Yo por eso las cosas siempre os digo que cada una tiene su ritmo, tiene sus historias y... Y cada una lo tenemos que adaptar a nuestro estilo de vida, las cosas, ¿eh? Me refiero a todo en general. Hay que adaptar las situaciones y los cambios y las cosas a... Intentar hacerlo, si hablamos de comida, pues intentar hacerlo lo más sano posible Y siempre y cuando lo podamos adaptar a nuestro estilo de vida para que... No notemos tanto, tanto, tanto ese cambio y no sea un fracaso. Porque claro, es que si no acabamos abandonando. Porque no estamos acostumbradas a hacerlo de esa manera. Yo por lo menos lo veo así y lo hago así. Intento introducir cosas nuevas y sanas, que sean más saludables y que sean favorables para mí, para mi organismo, para mi bienestar. Pero siempre intentando, pues, que sincronicen y que no se note un cambio ahí drástico en mi vida con ciertas cosas. Porque si no, no lo voy a llevar a cabo. O sea, tarde o temprano voy a querer volver a lo que hacía antiguamente y no. Porque yo, por ejemplo, antes sí que era de las personas que necesitaba desayunar azúcar. O sea, necesitaba mi café con leche y necesitaba mi bollería, cereales, galletas, bizcochos, magdalenas, lo que fuera pero dulce. Ahora no, yo ahora me pasa al contrario, o sea, prefiero. Pero fue porque yo lo fui haciendo poco a poco e ir cambiando ese tipo de hábitos. Fui poquito a poco cambiando y ahora lo que mi cuerpo me pide es desayunar más bien, pues, algo más salado. No tan dulce. Sin embargo, Antonio, Antonio sigue, pues, con su dulce. Necesita sus cereales y galletas y cosas así y yo, pues, al revés. Que no te digo yo que no, que, por ejemplo, estando de vacaciones sí que es verdad que me metí dulce para desayunar de bollería y de cosas que no habitué a tomarme aquí en casa. Sí que lo hago, pero de diario, de normal, mío, es que ni el cuerpo me pide desayunar ese tipo de cosas. Me pide, pues, eso, una tostada con tomate y jamón o de guacamole, que, por cierto, tengo que comprar guacamole. Con guacamole y pavo. Cosas así. Y no lo desayuno porque sea una moda, sino porque mi cuerpo ahora mismo está acostumbrado a desayunar de esa manera y ya me pide eso, ya no me pide otra cosa. Así que nada. Tostadita que me acabo de hacer ahora mismo aquí con tomatito rallado y jamón serrano. El cafecito por aquí. Que no lo quiero tirar. Cafecito por aquí. Y nada, que nos vamos a desayunar. Cocina más o menos recogida. Y yo ya desayuné, ya dejé el lavavajillas puesto. Y mirad que es que apagué todas las luces aquí, ahora no vemos. Os voy a enseñar, os acordáis que os enseñé nada más empezar que eran las nueve y media. Son ahora mismo las diez y veinte. Pasó cerca, cerca de una hora. Mirad cómo va de exportación el vídeo que estoy subiendo. Cuarenta y uno. Cuarenta y un por ciento. ¿Veis ahora, entendéis ahora mi desesperación? Que puedo estar una hora o más para exportar el vídeo. Y luego, claro, hay que subirlo. Que eso lleva otro tanto de tiempo a la plataforma. Hay que hacer la miniatura, que es la carátula. O sea, la portada que veis antes de abrir el vídeo. En fin. En fin. Que me voy al súper a comprar. Así que, acompañadme. Bueno, chicas, interrumpo por aquí porque hoy es viernes. Estoy grabando vlog, pero no estoy, no es el vlog que estáis viendo ahora mismo, aunque me veáis con la misma ropa. Coincidencia. ¿Qué os iba a decir? Ah, que simplemente quiero meterme por aquí, colarme por aquí, porque ayer se me olvidó, cuando estaba grabando este vlog, se me olvidó felicitar a una de nuestras vecinas. Porque hoy es su cumpleaños. Así que, interrumpo por aquí para desearte muchísimas, muchísimas felicidades. Que tengas un fantástico día, que lo pases muy bien, lo disfrutes en compañía de todos los tuyos. 49 añazos, que se dicen pronto, pero son 49 años de vivencias fantásticas. Así que, ojalá, 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 te siga felicitando año tras año. Y nada, muchísimas felicidades, que cumplas muchas más. Laura Villacorta, que no lo había dicho el hombre. Y es que estoy editándoos el vídeo y digo, ¡ah! que se me olvidaba felicitar a Laura. Así que, gracias, Agenda, por recordarme estos detalles. Así que, nada, eso, que muchísimas felicidades, un beso enorme y que disfrutes de tu día. Ahora os dejo seguir con el vídeo. ¡Chao! Bueno, acabo de llegar de la compra. Mirad todo por aquí, hasta tope el carrito. Pero, os voy a enseñar nada más que lo que traigo de congelado. Mirad, el carrito por aquí lleno. Y esta bolsa por aquí también, cositas. Pero, os voy a enseñar nada más que lo que tengo congelado. Y me vuelvo a bajar y luego os sigo enseñando. Porque se me olvidó coger los zapatos de, para llevar al zapatero, los zapatos de julio. Para llevárselos al zapatero. Y quiero bajar ahora otra vez. Os enseño el congelado. Cogí una bolsita de gambas por aquí. Una bolsita de chipirones o puntilla en este caso. Y unos sobrecitos de tinta. Se viene recetita. El otro día, pensando en qué platos que podría hacer. Porque bueno, como llevo tiempo haciendo como siempre los mismos platos. Dije, ay, necesito hacer algo diferente. Y me acordé de un arroz negro. Arroz con calamares o arroz con sepia. O arroz con pota o yo que sé. Como lo queráis llamar. Con chipirones. Pero negro. Así que se viene recetita. No en este blog, lo veréis en otro. Pero estados atentos porque os lo voy a enseñar y os lo voy a grabar todo. Dejo la comprita aquí y me vuelvo a bajar. Porque tengo los zapatos de Julia. Que no los puedo... Es que tengo... Porque a los que lleva puestos, también están ahí. Estos de aquí. Os los enseñé antes, sí, eh. Si no os los enseñé antes, os los enseñé. En el blog de ayer, puede ser. Mirad, se rompió esto. Que es donde engancha... Este arito aquí. Tiene que ir aquí así. ¿Veis? Y se rompió. ¿Me merece la pena arreglarlos? Hombre, me cuesta... El arreglo me cuesta 8 o 9 euros. Y me pueden aguantar... Yo qué sé, un mes. Voy a llevármelo. Y... Y ya está. Sí, sí que me aguanta... O sea, sí que me compensa otro arreglo más. Sería el segundo arreglo. Pero sí que me compensa. Ya un tercer arreglo ya no. Pero este segundo sí. Así que nada. Voy a bajar hasta allí. Están un poco hechos polvo, pero yo creo que... Que sí que me compensa otro arreglo más. Están un poco gastaditos por aquí también. No sé. Chicas, no sé qué hacer ahora, ¿eh? Los veo un poco... Voy a consultar con el pater. A ver qué decide él. La verdad es que los veo un poco gastadillos. No sé si me compensará... No estoy arreglando. Voy a darle una vuelta. Me da muchísima pena, chicas. Pero... Se van a la basura. Los voy a tirar porque... Me da muchísima pena, pero... No me va a merecer la pena. Estaba hablando ahora con Antonio. Me tengo que quitar el jersey porque estoy... Que me muero de calor. ¿Sabéis el calor que hacía por fuera? No os pude grabar mucho por la calle porque la verdad es que bajé y subí un poco a la carrera. Y son las 12 menos 10. Madre mía. Este... Hay unos cambios de temperatura brutal. Brutal. Voy a guardar esto y esto. Voy a dejarlo en la habitación y os enseño rápidamente las cositas que compré. Y me pongo a hacer la comida porque es que se me echa el tiempo encima en un tris. Yo no sé cómo me arreglo. Me hace gracia muchas veces cuando me decís que hago muchas cosas y que me da tiempo a hacer muchísimas cosas. Sinceramente os digo que yo no sé cómo consigo llegar. Ni yo misma me sé cómo consigo llegar a hacer todo lo que llego a hacer. A veces lo pienso y digo yo, madre mía. No sé cómo lo hice. En fin. Que vamos allá. Os enseño. Bueno, os había enseñado. Valga la redundancia. El congelado y continuamos. Unas zanahorias. Por cierto, fui fruta y charcutería en un sitio y mercadora por otro lado. Así que zanahorias. Un manojo de puerros. Mirad lo que me tocó. Un paraguas. Que todavía ni lo abrí. Mirad la etiqueta ahí colgando. Están como de aniversario o no sé qué están celebrando ahí. Y me tocó un paraguas. Pues oye, ni tan mal. Dicen que dan mal a... Uy. Pues ni tan mal. Es chulo, ¿no? Y es grande. Pues hala. Que se vino gratis de pa' casa. En un rasca y gana de estos que te dan, pues ahí. Es que no sé qué estaban... No sé qué celebran, si el aniversario o qué. Y luego tengo que meter no sé qué cosas en la página web para participar en un sorteo de... No sé qué me dijo, la verdad. Pero oye, que todo lo que se haya regalado... Que ni tan mal. Vamos a quitar esto por aquí. Y continuamos con frutería. Frutería. Cogí por aquí unas uvitas de estas de sin pepita. Que a Julia le gustan mucho, estas de aquí. Bueno, a Julia y a mamá. Cogí dos docenas de huevos de estos de... ¿Cómo se llaman? De Rúa al Mar. De la talla L. No los vuelco mucho, que si no me los voy a cargar. Una docena. Y otra docena por aquí. Dos docenas. Pues claro, si viene hoy Raúl a comer, le hago para él dos huevitos. Luego para nosotros, que voy a hacer las judías verdes con patata y huevo. Gasto también más huevo. Y luego mañana una tortilla de patata. Gasto más huevo, pues me van a hacer tururú. Ah, y quiero hacer un bizcocho de calabaza, que os lo quiero grabar. A ver si no se me olvida. Por aquí traje fiambre, que cogí. Cogí, cogí. Jamoncito serrano, por cierto. Lo que cuesta hoy en día, encontrar un buen jamón curado, que no hay manera de encontrarlo por ninguna parte. Están todos crudos, poco más, y te lo dan sangrando. O sea, es que es exagerado. Pechuga de pavo de... Tampo frío, era, me parece. Y luego por aquí, choriquito picante para el señor choricero de la casa. A ver si esta vez le sale picante, porque es que se queja últimamente de que no le pican nada a los choricos. Así que, a ver. Cogí por aquí tres patatitas, aunque todavía tengo alguna por ahí. Mirad, esta colonia, que es la que le estoy gastando a Antonio para el diario, porque Antonio se ducha en colonia. Y entonces le compro de esta, que es más baratita, y para el día a día le viene de perlas. Y la verdad es que huele muy bien. Una mallita de estas de cebolla y cuatro o cinco platanitos de canarias. Ahora me da por coger unos de estos de gabaceras, que la verdad es que salen muy ricos, no sé. Gabaceras no sé si es que es, a ver las canarias que andáis por aquí, a ver si me podéis decir. ¿Gabaceras qué es? Porque es un municipio de allí, de Canarias, y a lo mejor cosechan, tienen una buena plantación de plátanos, o gabaceras qué es, o es una marca, porque la llaman así, porque no sé, porque tienen unos cuidados especiales, es que no sé. Pero ya hace tiempo que los estoy trayendo, y la verdad es que no sé por qué se llaman plátanos de gabaceras. No lo sé. De embutido del Mercadona, cogí la longaniza esta del Pallés, que gusta mucho, y cogí también el lomo este embuchado, lomo, sin más. Digo les, porque yo de eso no como nada. Porque no nada más por ello. Natillas, dos paquetes de cuatro, para ellos, unas aceitunitas por aquí, un paquete de harina, que no sabía si tenía bastante para el bizcocho que quiero hacer, una botellita de gazpacho, unos yogures de macedonia, yogures de estraciatela, unos flanes de vainilla, yogures de azúcar de caña, que me pidió en torno a este, que lo echaba de menos, guacamole, que os comentaba que lo quería traer, traje unas gelatinas, que hacía tiempo que no las traía, y a mí me gustan, son sanas, y dije, pues mira, voy a llevar unas de estas. He pecado, he pecado, y no tenía que haberlo hecho, pero he pecado. Turrón. Este no me acuerdo si lo habíamos probado el año pasado, este es de cacahuete frito con miel y chocolate. No lo tenía que haber traído, ya lo sé, pero lo traje para probar, porque si nos gusta, pues para traerlo ya, ir trayendo cosas de cara a Navidad. Este de aquí sí que lo probamos, lo trajimos la semana pasada, lo compramos la semana pasada, ¿y sabéis por qué? Pues por culpa de mi cuñada, de la hermana de Antonio, que nos dijo que habían sacado este y otro de... ¿cómo se llamaba este otro? En el Mercadona, y Antonio fue corriendo al Mercadona a comprarlos, los dos. El otro, a ver si lo encuentro y os digo cuál es. A mí, el banofle, es este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Ay, sí, igual tengo un paquete por aquí. O sea, es que lo cogió Antonio la semana pasada. Mirad, está bien. Lo cogió él la semana pasada, porque se lo dijo la hermana, que estaba muy bueno, que teníamos que probarlo, que no sé qué, ta, 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 ta. Y entonces cogió una de estas, y una de aquellas. A mí, ese, la verdad, el de banofle, ni fu, ni fa. Ahora, este de aquí. Este de aquí, no sé si decirlo, porque vais a acabar con él. Para mí, buenísimo. Está muy rico. Este es de crema de cacahuete, de crema de cacahuete, no pone más. Pero buenísimo. Compradlo, porque no os vais a arrepentir. Mucho más rico que el banofle ese. Macarrones de estos de ciburón. Un caldito de pescado, para hacer el arrocito que os había dicho. un botecito de tomate triturado. Dos de estas de bebida de almendras. Esto lo enseño luego. Unos zumos sin azúcar de piña, para la pequeña Julia. Más zumos sin azúcar, pero de estos que traen cinco frutas. ¡Ay, madre! Y bebibles de azúcar de caña, que quiero que pruebe estos, Julia. Sé que le gusta el yogur, y en vez de traerle de estos, de bebibles de fresa, que siempre traigo los mismos, dije, pues no, yo voy a llevarle estos otros, y así pues prueba algo diferente. Y hasta aquí, mi compra de hoy. Madre mía, ¿cómo está todo, chicas? ¿Cómo está todo? Volvió a subir todo otra vez. Está subiendo todo otra vez. Y es horroroso. Pero horroroso. O sea, yo no sé dónde vamos a parar. Venía pensando para mí, digo, madre mía, si mi yo de hace diez años, ve la lista de la compra, de mi yo de ahora, yo creo que le impactaría. Diría, anda, venga ya. De hace diez años, que tampoco os estoy hablando de hace tanto, ¿eh? Bueno, en fin. Fruta, verdura, charcutería y tal, me gasté 34,27. Claro, es que el, bueno, perfume. La colonia de Antonio fueron 9,95, o sea, 10 euros. Ahí, pues ya, eso. Y luego en charcutería fueron 6,32, por eso subió tanto. Y en el Mercadona, 44,96. ¿Qué le vamos a hacer? No es imposible bajar de ahí. Luego fui al décalón, que no os lo había dicho, porque a Julia se le rompieron las gafitas de la piscina de ella. Así que le cogí estas otras, a ver si la aguantan tanto como las que la había cogido. Estas me costaron 5,99, creo que fue. Y eso. Y es que ya se las tenía que haber cogido la semana pasada que empezó a la piscina. Pero se me olvidó. Se las tenía que haber cogido porque las de ella, os las voy a enseñar porque las tengo en la entrada, porque las puse ahí, porque dije, si no las veo aquí todos los días, no se las voy a comprar, porque llevo todo el verano queriendo cambiarle las gafas. Y en principio, llevaba todo el verano queriendo cambiarle las gafas porque tenía los cristales, no sé si los podéis apreciar desde ahí, pero súper rayados. Y digo, esta niña no puede ver nada debajo del agua con estos cristales. Bueno, la cuestión, que ahora ya no solamente eran los cristales, sino que se le había salido esto de aquí. Así que... Así que nada. Son las mismas. Lo que pasa es que estas, las antiguas, eran todo rosa entero y ahora pues viene así combinado. Bueno, más mono, yo creo. Así combinadito. Ahí tiene la medida en esta. Yo no sé si necesitará abrir un poco aquí. Este de aquí. Así. Y este también así. Yo creo que es mejor así. Talla S y todo. Cuando venga se las pruebo a ver si están bien. Bueno, están bien. Tienen que estar bien porque otra no hay. El otro modelo que hay es una que es así como muy grandota y no sé, a mí me resulta como un poco incómoda para la carita tan pequeña que tiene ella. Así que vamos a tirar por lo menos este año con seguir con estas pequeñitas y ya para el año que viene si es necesario pues ya cambiaríamos a la gafa que le tapa un poquito más, le coge un poquito más de cara. Pero es que claro, con la naricita tan chiquitita si le cojo unas que son de esas que son que son como más cuadradotas así que a mí me gustan más, no la dejen respirar por la nariz a la pobre. Así que nada. En fin. Voy a guardar tremendo compra, bueno, tremenda compra. Abulta más realmente de lo que es porque si os fijáis no hay tanto. A ver. En fin. Será fin. No hay tanto. ¡Gracias! 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 Por aquí ya cociendo huevitos, judías y por ahí veis patata, está por ahí la patata Es que lo acabo de echar, lo que pasa es que la patata está ahí en el fondo, pero está Creerme que sí que está Y esas uvas son un peligro Mientras estaba preparando las judías, picándolas, lavándolas y demás Y la patata, yo aquí dándole a las uvitas ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, señores! Así que nada, voy a ir despidiendo este blog aquí ya Porque no creo que vaya a grabar ya mucho más Probablemente vais a hacer el bizcocho de calabaza ahora Pero os lo grabo ya para el siguiente vídeo porque si no esto va a ser hiper mega largo Probablemente el domingo, este domingo, tampoco suba blog Porque de momento necesito descansar De momento necesito los fines de semana de descanso, ya iré viendo con el paso del tiempo y de los días y demás Si me voy viendo como para meter otro vídeo más el domingo Pero si no, en principio no lo hay Si por lo que fuese se me viene una inspiración divina y tal Y me da por subiros un vídeo Os avisaría Pero ya os digo que no Porque es que cuando no es uno, es otro Y me apetece descansar, estar con la familia Bueno, pues de otra manera Y no me apetece estar pendiente de estar en el ordenador Para subir un vídeo, prepararlo, tal y cual Y todo eso ya sabéis que lleva mucho tiempo Así que en principio Los que subí a los domingos los voy a cancelar de momento Solamente voy a dejar de lunes a viernes Y de momento voy a seguir así Si veo que con el tiempo Voy teniendo, disponiendo de más tiempo para mí Y puedo hacerlo Pues empezaré a subir otra vez los domingos Pero de momento No Así que nada, chicos y chicas Que espero que tengáis un magnífico fin de semana Que lo disfrutéis Que tengáis un maravilloso día de sol Como tenemos hoy por aquí, por el norte Y que nada, que lo paséis muy bien Que lo disfrutéis Y que ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!